Asi toujours pour se ver de nouveau rivage, dans la nuit éternelle en portée sans retour Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges, jeter l'encre un seul jour Muchos quieren venir a ocupar mi puesto, les apuesto a que no lo van a lograr Al hablar de mi quedan mal con el resto, porque estoy seguro que no me podrán superar Muchos quieren venir a ocupar mi puesto, les apuesto a que no lo van a lograr Al hablar de mi quedan mal con el resto, y si en algo les molesta es porque hay algo de verdad Tomo el beat, como en Rin con Rin Candes Mohamed Ali Wanna Beats en este feat, con este beat serán hashish Kamikaze que hace de misiones, vacaciones, traigo tres boletos más Mario Denser y Tomás, sus predicciones a mis formas no acertarán Se quedarán en el olvido, mis rimas durarán generaciones Como canciones que penetran desde vulvas hasta uretras No la cuentas, pienso que hoy vengo a vacilar Se inicia sesión, se acaba tu carrera Terminas en prisión por traficar rima culera Quedas preso de mis barras y terminas Por cagarte encima ver el peso de mis letras Tú no, bruto, representas a mi team No eres astuto, puto, y recibirás toda la crim Algo que te puedo decir, que te retires Y dejes de manchar el hip hop de San Luis Cata mi mensaje sin tanto contexto No repita mismos pasajes con pretextos Para hacer el batallazo es que yo les contesto Sin tanta basura que tolean a sus textos En cambio seguiré en esto bien entrenado Se lo han esperado, que siga yo de llevado En alto a mi squad que tú no has nombrado A la orden defiendo a quien ya se ha quedado Muchos quieren venir a ocupar mi puesto Les apuesto a que no lo van a lograr Al hablar de mí quedan mal con el resto Y si en algo les molesto es porque hay algo de verdad Da, 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 y eso será lo que reciba Sé que hay varias balas para parar tu estampida Y tantos que tratan de buscar mi vida Y me levanto con tanto rap, un vap en mi saliva Aquí va el canto con el que aguanto Tanta puta herida Sé que no soy ningún santa aunque los mire desde arriba Pero cuantos han acudido a mi rap como salida Y salen curados de espantos con el hip hop de este escriba Mira a quien ha vuelto a dejar huella en el planeta Sabes bien que te juegan con estrellas y cometas Con el bien que se cuanta estrellas mejor ni te metas Que este tiempo de transformar las botellas en letras Me prometras, tú no te entrometas, quédate detrás Pero mientras te concentras mejor deja el mic en paz Si no sabes ni con quién te enfrentas, de frente caerás No cometas el error de retar este capataz Jamás Muchos quieren venir a ocupar mi puesto Les apuesto a que no lo van a lograr Al hablar de mí quedan mal con el resto Porque estoy seguro que no me podrán superar Muchos quieren venir a ocupar mi puesto Les apuesto a que no lo van a lograr Al hablar de mí quedan mal con el resto Y si en algo les molesto es porque hay algo de verdad Desde Enseguana en el micro otra vez Tomás Valdés Con el Hochi Y Mario Big En una noche más de pisto Bumo Y otra pista que conquisto Yeah 2018 2018 Lo 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 Lo